Pero la idea, chicos, es que no se les junten con el resto de las evaluaciones. Recuerden que lo tomamos también. Están con las notas ya finales y van a tener posiblemente muchas pruebas. Así que la idea es que ustedes hagan lo antes posible la prueba. Ok, so, la prueba, ¿cierto? Básicamente englobaba todo lo que vimos en la unidad de los hábitats, de los animales, también vimos el pasado simple, etc. Now this unit, esta unidad que ustedes pueden ver en sus pantallas, va a ser una mini unidad, porque no la vamos a alcanzar a ver completamente, pero sí vamos a poder hablar al respecto. So, the title for this is Let's Travel. What do you think that is? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa? ¿De qué se va a tratar esto? Let's Travel. What is that? Recuerden, chicos, que pueden ir escribiendo en el chat, activar sus audios. So, what do you think it is? This word. Yo creo que esta palabra está en muchos lados. Viaje. ¿Qué significa? Ok, viaje, ¿cierto? So, this unit is going to be about that. Yo creo que todos estamos ya a esta altura del año, ha sido un año bastante diferente, ¿cierto? Complicado de adaptación. So, we all maybe want to travel. Todos queremos, ¿cierto? Viajar, tener un break, pero ya lo vamos a tener. So, what we're going to do today, we're going to talk about different forms of transportation. Eso es nuestro tema el día de hoy, el tema del transporte. Ok, we're going to listen to a description about a trip, sobre un viaje, una descripción de un viaje, y también vamos a escribir respecto al transporte y los viajes. So, I want to know, guys, how many of you like to travel? ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar? ¿A dónde van normalmente cuando tienen la posibilidad de viajar? ¿Do you like traveling? ¿Les gusta viajar? ¿No les gusta viajar? ¿A dónde van? Y si es así, si tienen la posibilidad, ¿cierto? ¿Cómo viajan, cierto? ¿De qué forma de transporte es la que normalmente ustedes utilizan? Si viajan a otra parte de Chile, por ejemplo. So, guys, the first question, la primera pregunta aquí, y que me gustaría que todos ustedes participaran de esto, ¿cierto? Dice así, What things do you need to travel? ¿Qué cosas necesitan ustedes cuando viajan? ¿Qué tipo de cosas ustedes necesitan a la hora de viajar? ¿Qué tipo de cosas ustedes necesitan a la hora de viajar? ¿Media de transporte? Ok, we need luggage, por ahí alguien dijo, ¿qué más se necesita? ¿Qué cosas debemos decidir, right, when we want to travel? Cuando uno quiere viajar, ¿qué cosas se tiene que preguntar? ¿Qué debe saber, quizás? What kind of things? Yo veo que ahí está conectado también. Lugar como para descansar, como un hotel. Ok, ok. We can put hotels. ¿Qué otra forma, cierto? Los hoteles, cierto, normalmente son caros, ¿cierto? Pero, ¿qué otro tipo, cierto, de lugar uno se puede quedar? Por ejemplo, la playa. Normalmente acá, en Chile, ¿cierto? Las personas cuando viajan a la playa, normalmente, ¿dónde se quedan? ¿You know? ¿Quizás saben el nombre en español? De hecho, la playa es un lugar muy turístico, hay incluso en extranjero, vienen aquí especialmente de la playa. Ok, alright. Entonces, necesitamos, básicamente, ¿cierto? Hablar del tema del hospedaje, del equipaje, ¿cierto? Las cosas que vamos a llevar, ¿no? What else is important? ¿Qué más necesitamos para viajar? Que es muy importante, maybe. What else do we need? Besides, ¿cierto? Aparte del luggage, que es el equipaje, los hoteles, saber dónde vamos a ir. Podríamos poner aquí our destination, ¿cierto? El destino, a dónde vamos a ir. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita, chicos? It's really, really important. Que es muy importante, ¿cierto? Cuando uno quiere viajar. Hace tiempo que no viajo, pero creo que se necesitaba la cédula de identidad. Ok. We can put documents, maybe. The ID. Money. Cédula de identidad. Money. That's really important, ¿cierto? Es muy importante. Si queremos viajar, necesitamos money. Y si viajamos a otro país, aparte de nuestra, quizá la cédula de identidad tal vez no nos sirva, pero ¿qué otra cosa más nos puede servir? Y que de hecho, la piden y uno tiene que presentarla, ¿cierto? Le ponen unas stamps, ¿cierto? Le ponen, la registran, el tema de extranjería. ¿Qué necesitamos en ese caso? Y que es como una especie de librito chiquitito, tiene muchas páginas, ¿cierto? Y tiene la foto de la persona. ¿Cómo? Hay alguien por ahí. Creo que hablaron dos personas al mismo tiempo. Mapa. Ok. We need maps, ¿cierto? Para localizarnos en la ciudad en la que vamos. Pero, ¿cómo se llama ese documento que tiene muchas páginas? Pasaporte. Pasaporte. Necesitamos a Siri para que nos guíe el camino. Ok. That's also true. We can use our phone, ¿cierto? Necesitamos nuestros teléfonos bien cargados, ¿cierto? Pero de repente, si no tenemos datos móviles o no hay cierta cobertura en ese país, estamos fritos y necesitamos la forma tradicional que son los maps. Ok, guys. So, today, como les dije, vamos a hablar del tema de la forma de transporte. Ok. So, in this one, guys, we have different forms of transportation. Tenemos distintas formas de transporte y tenemos que básicamente unirlas con las palabras que están acá. Tenemos oraciones. Por ejemplo, la primera dice We usually go to the coast by y aquí sale, ¿cierto? Una de las tantas formas de transporte. Ok, guys. So, I'm gonna give you two minutes. Les voy a dar dos minutos, chicos, para que ustedes unan, ¿cierto? Las palabras que están acá, ¿cierto? Con las oraciones que te salen. ¿Sí? ¿Se lo puedo enviar por privado? Sí. Sí, le voy a poner el número a los nombres de las means of transportation para que sea más fácil. Ok. So, there it is. Pero está deshabilitado el chat, profe. ¿Sí? Ah, bueno. te lo he habilitado. Ya. A ver, lo voy a dar a ver aquí. So, we're gonna take a look. Vamos a darle un vistazo a esto. Vamos a primero escuchar las definiciones. Ok. And then we're gonna solve it. Luego lo vamos a resolver. Ok. So, give me a moment. Vamos. Me dicen ustedes si escuchan. Track 95. Students Book. ¿Se escuchan, chicos? Unit 4. ¿Se escuchan? Page 106. Sí. Exercise 1. A. We usually go to the coast by bus. B. That train is long and fast. Sí. Her motorcycle is very beautiful. Chicos, ¿se escuchaba la grabación? Sí. Perfecto. Sí, tío. Sí. Ya, voy a reproducirla de nuevo, ¿ok? Porque... C. Her motorcycle is very beautiful. D. A pilot can fly airplanes. E. Spaceships can take you out of the earth. F. He rode his bicycle to work yesterday. G. My uncle went to Europe by ship once. H. The hospital has a helicopter to transport sick people. I. Some children travel to school by boat. I. Okay, guys. So, you heard the definition, ¿cierto? Escuchamos las definiciones de cada una de estas imágenes. So, we have to match them. Teníamos, cierto, unirlas con las different means of transportation. ¿Sí? Profe, ¿te lo digo por acá o por privado? No, I mean, we're going to check it. ¿Lo podemos revisar ahora? So, don't worry. We can check it right away. So, the first one, it says, we usually go to the coast by... So, what is this? We usually go to the coast. Usualmente, ¿cierto? Vamos a la costa, the coast, by... So, which one is this one? ¿Cuál sería la primera? Bus. Okay, by bus, ¿cierto? Usualmente vamos a la costa en bus. And this is one of the most common transportation in Chile, ¿cierto? Esta es una de las formas más comunes de transporte acá en nuestro país para viajar. Okay, what about B? It says, that is long and fast. S. Train. Okay, that train, ¿cierto? Is long and fast. Acá en Chile, ¿cierto? Do we have trains? ¿Tenemos trenes acá en Chile o no? ¿Funciona el tren? Does it work? Do you know? El metro. ¿Se viaja en tren? Pero... En el metro más que todo, que en tren. Okay, we have the subway, ¿cierto? El metro, ¿cierto? Que es más rápido, pero también en algunas partes existe, ¿cierto? El tren o el metro tren también. What about this one? Sea, guys. Which one was sea? Motorbike. Okay, the motorbike, ¿cierto? Una motocicleta. What about this one? A pilot can fly. Un piloto, ¿cierto? Puede volar un... So, which one is this? Airplane. Un airplane, right? Un avión. And what's the name? ¿Cómo se llama el lugar donde están todos los airplanes? What was the name of that? Aeropuerto. Okay, the airport, right? The airport. And what was the name? ¿Cómo se llama el lugar donde estaban todos los buses? Todos los buses. Does anyone remember cómo se llamaba ese lugar, ¿cierto? Donde encontramos todos los buses, todos los buses, ¿cierto? Remember that the place donde están todos los buses, ¿cierto? Donde están todos los buses se llama the bus station, ¿ok? Tenemos la subway station, las estaciones del metro, ¿cierto? Pero también tenemos las bus stations, las estaciones o en este caso las terminales de los buses. Alright? So, what about this one? It says can you take you out of the air, te pueden llevar, ¿cierto? afuera de la tierra. So, what is this one? Which one is this? Space ship. Okay, a space ship. Okay, ahora, ¿cierto? con la tecnología se sabe que en un futuro van a existir los viajes, ¿cierto? afuera de la tierra, and this is one of the ways. What about this one? This is a very common means of transportation. Este es muy común ahora, se ha hecho muy popular, ¿cierto? So, which one is this one? It says he wrote his to work yesterday. Esta es una oración y está en pasado, okay? He wrote, but what is this mean of transportation? What is this one? ¿Cuál, profe? This one? This one right here, the letter F. It says bicycle. The bicycle, right? The bicycle. We can say bicycle o la bici, que se diría en este caso, the bike. Okay, the bicycle. Recuerden esto, acá el verbo, cierto, es tan pasado, okay? So, and we also see yesterday, que significa ayer. What about this one, guys, right here? It says my uncle went to Europe. Mi tío fue Europa by once. Mi tío fue Europa en una vez. Ship. By ship, okay? By ship, very good. What about this one right here? It says the hospital has to transport sick people. El hospital tiene un para transportar a las personas enfermas. Helicopter. A helicopter, okay? And this one, the last one, some children Yeah, it's similar, it's similar, es similar al español, you're right. So, what about this one? It says some children travel to school. Algunos niños viajan al colegio by, so which one is this? By boat. By boat, right? By boat. Okay, very good. So, here we have a list, tenemos una lista más o menos de los means of transportation, que son como los más comunes, que otros más ustedes pueden agregar a esta lista. que otras formas de transporte ustedes conocen y que quizás en esta lista no están. And we can add them y los podemos añadir. A car. A car, okay, that's very common. What else? We have a car. Imagine that people, sometimes if you're in a hurry, si ustedes están muy apurados and you want to go to a certain place, quieren ir a un lugar específico y muy rápido, pero no quieren caminar, tampoco quieren esperar una micro, cierto, un bus, ¿qué deben tomar en ese caso? ¿Y que acá en Chile son de color negro and yellow? Un taxi. It could be a taxi, right? And we have the different, we have other kinds, we have the yogurt, right? Tenemos los Uber, los Didi y todo el resto que son like taxis. Nosotros también tenemos los colectivos acá en Chile. No sé si en otros países existen, normalmente hay taxis, pero no sé si colectivos. Okay, and what else? ¿Qué otro más podría ser? ¿Qué tenemos en Santiago que no hay en otras ciudades de Chile, por ejemplo, y que conecta varias comunas? What's the name of that? Metro? Okay, all right. El metro es cierto que lo podemos llamar el metro, el subway, como los sandwich, okay? El metro es subway or the underground as well. Okay? Hospital has a helicopter to transport sick. Okay, So in this one, here we have a story about a girl. Esta niña, cierto, terminó su año escolar, so she wants to travel and she wants to go to another country. Quiere viajar y quiere irse a otro país. Okay? I brought here, aquí es, aquí puse la historia, but we also have the listening, también tenemos la historia pero grabada. So what we're gonna do, we're gonna listen to this, pueden seguir la lectura, cierto, por medio de las viñetas, las tenemos enumeradas, and then we're gonna talk about this, we're gonna solve the questions, all right? So here we go with this. Aquí dice, Carla is getting ready to travel, Carla se está preparando, cierto, getting ready significa prepararse para viajar. What do you think she needs to know? Pero ¿qué creen ustedes que ella necesita saber? Okay? So these are some of the questions and first vamos a escuchar cierto el audio. Excuse me, police officer, I need some information to go to York. How do I get to that city? You can get there by bus or train. Where can I take a bus? Over there, next to the mall. Thanks! Excuse me, what time is the next bus to York? It's at 5 o'clock in the afternoon. How much is the ticket? The ticket is £10, but I'm sorry, the next bus is full. Oh, is there another bus? Yes, there is another bus at 8 o'clock at night. That's okay, how long does it take? From here to York, it's two hours. Do you want one ticket? Yes, please, thank you. You're welcome. Okay, guys, so we're going to listen to this again, vamos a escucharlo otra vez, recuerden que pueden seguir acá mismo la lectura, okay? So pay attention, presten atención a las preguntas que esta niña hace, okay? Ahí van a estar en las preguntas, las respuestas que ustedes van a dar luego a las preguntas que yo les puse acá, okay? So pay attention, presten atención al tipo de información que ella anda buscando. Truck 96, Students Walk, Unit 4, Page 107, Exercise 3. Excuse me, police officer. I need some information to go to York. How do I get to that city? You can get there by bus or train. Where can I take a bus? Over there, next to the mall. Thanks! Excuse me, what time is the next bus to York? It's at 5 o'clock in the afternoon. How much is the ticket? The ticket is £10, but I'm sorry, the next bus is full. Oh, is there another bus? Yes, there is another bus at 8 o'clock at night. That's okay. How long does it take? From here to York, it's two hours. Do you want one ticket? Yes, please. Thank you. You're welcome. Okay, guys, so the first one, the first question, it says, is Carla traveling alone? Carla What do you think about this one? She traveling alone? El primero dice, perdone, oficial, policía, necesito información para llegar a la ciudad. Tú quieres llegar en bus o en tren? Quiero llegar en bus. Okay, so básicamente en esta primer, en el primer recuadro, cierto, la primera viñeta, qué era lo que necesitaba, qué estaba preguntando ella, básicamente, qué quería saber? ¿Cómo llegar a la ciudad? Información para llegar a la ciudad. All right, so basically in the first one, she wanted to know how to get to the city, okay, cómo llegar a la ciudad. ¿Qué hay de la segunda? What about this one right here? Perdóneme, ¿qué hora es para el bus a la ciudad? Creo que dice a las cinco en el Overnón, que no sé qué es. Afternoon es la tarde, okay, so básicamente qué quería, qué preguntaba la niña en esta segunda viñeta, en la segunda parte. ¿Cuál es el siguiente, cuál era el tiempo en el que venía el siguiente bus hacia la ciudad? Okay, ¿a qué hora, cierto? Salía el siguiente bus a la ciudad de York, ¿cierto? Donde ella estaba viajando y luego había otra pregunta, decía, how much is the ticket? How much? Tienen más tickets, los tickets son diez, no sé qué dice ahí, perdón, el bus está lleno. Okay, el bus estaba lleno, ¿cierto? Básicamente in this one, how much is the ticket, no de cuántos, de cuánto hay, si le quedan cinco o seis, sino que cuánto cuesta un ticket para viajar. Okay, so how much is the ticket and the person, the lady here, says the ticket is ten pounds. Los pounds son las libras, es como decir dólares, pesos chilenos, etcétera. Okay, el ticket básicamente costaba diez libras, pero le dices sorry, the bus is full, el bus estaba lleno. And what about the next one? What was she asking? He says, oh, is there another bus? Yes, there is another bus at eight o'clock at night. That's okay, how long does it take? From here to York, it takes two hours. ¿Y qué estará preguntando acá? ¿Qué querrá saber? La niñita en esta tercera imagen. Sí, había otro bus. nada de mí. Okay, si había otro bus disponible para ir a la ciudad y en esta parte, ¿qué querrá decir esta pregunta? How long does it take? Y le dicen, from here, from here to York, it takes two hours. ¿Qué hora llega el bus? ¿A qué hora llega el bus? ¿El bus llega a la ciudad en dos horas? ¿Cómo de largo es el camino? Okay, I think it's more than that. It says, how long does it take? Long es largo, cierto, de distancia. Pero esta pregunta quiere decir, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda el viaje? ¿Cuánto tarda, en este caso, desde la ciudad donde ella está, supongamos que es Londres, hasta York, y le dicen que tarda two hours, dos horas. It takes two hours. Si yo les pregunto a ustedes, how long does it take from here, from Santiago to Viña del Mar, for example? We are here in Santiago, ¿cuánto tardamos desde aquí, Santiago? Viña del Mar, creo que dijo. Yes, how long does it take? ¿Cuánto tarda? Ajá. So how much is it? In hours. En horas, ¿cuánto tarda? Two hours. One hour. Okay. Okay, two hours, we can say, ¿podríamos decir tarda dos horas? Okay, it takes, it takes tardar, ¿cierto? Le toma o tarda dos horas. What about from Santiago to Concepción, guys? ¿Cuánto tomaría, ¿cierto? How long does it take from Santiago to Concepción? Okay, it takes five hours. Okay, how long does it take from Santiago to Mendoza? One hour. One hour. Volando. I think flying, maybe. Yeah. Well, maybe flying is less, quizás, en aviones menos, pero en autos, ¿cierto? o en bus, es más o menos la distancia que uno, serán unas cuatro o cinco horas, maybe. Okay, then in the last, in the last part, the lady, ¿cierto? La última parte, la señorita le dice, do you want one ticket? Él estará preguntando acá, do you want one ticket? ¿Cuánto ticket quieres? ¿Quieres un ticket? ¿Quieres un ticket? Ah, exactly. Do you want one ticket? Okay. All right. Gracias. So, en esta parte, la primera dice, is Carla traveling alone? Aquí podríamos responder esta primera pregunta, dice, Carla, ¿está viajando sola? Is Carla traveling alone? Is she traveling alone? ¿Está viajando sola ella o va con su familia, va con sus amigos? Sola. Yeah, right? She's traveling alone. So, it says, what time is she going to travel in the end? ¿A qué hora va a viajar al final? Porque ella consultó unos horarios, ¿cierto? Pero ahora viajaba al final. Eight, creo que. Right, the first one, porque la primera preguntó, at five in the afternoon, ¿cierto? Y le dijeron que estaba lleno el bus. So, she had to wait and she has to travel at eight o'clock. Very good. Eight o'clock. What does Carla ask the policeman? ¿Qué le pregunta Carla, ¿cierto? al policeman or at the police officer? What does she ask for? ¿Qué le está preguntando? ¿Cómo puede llegar a la ciudad? Exactly. How she can get to the city, ¿ok? Nosotros, si se acuerdan, en la unidad en la que vimos las partes de la ciudad, ¿cierto? Hablamos del tema de las direcciones también. Pero ahora lo vamos a ver un poco más allá, vamos a ver, vamos a ligar con el tema de los, the transportation. ¿All right? So, here is what you need to know, guys. Esto es lo que ustedes tienen que enfocarse. We have here asking for information. Preguntar, ¿cierto? Por distintas cosas, por información. Y aquí tenemos ejemplo, it says, how do I or how do you get to Berlin? Cuando ustedes están preguntando, le preguntan a alguien en la calle, oiga, ¿me puede ayudar? How do I get to Berlin? ¿Cómo llego yo a Berlin? Y aquí les van a responder, oh, you can get, tú puedes llegar, ¿cierto? By bus or train. Cuando ustedes responden, ¿cierto? Y quieren decir la forma de transporte que debe usar la persona, ustedes siempre van a utilizar by. No the by, the goodbye, but this one, by. ¿Ok? So, we have the options, you can get by bus or train. Si yo les pregunto, how can I get to Concepción? ¿Cómo puedo yo llegar a Concepción? De acá de Santiago. How can I get there? ¿Cómo puedo llegar, cierto? Estoy acá en Santiago, estoy súper lejos y necesito llegar allá a Concepción. How can I get there? By, by, car, or, y se me olvidó cómo se decía bien. Airplane. Ok, by, car, like you said, or airplane. Si no tengo un car, maybe I can go there by bus, right? Or maybe train. Aquí ustedes pueden nombrar cualquier forma de transporte utilizando siempre el by. Ok, so then we have the second question, it says, how much is the ticket? How much? Recuerden que habla del dinero, ok? Y aquí tenemos un ejemplo y dice, ¿Cuánto cuestan los tickets? Exacto. The ticket is 20 euros. Ok, el ticket cuesta, ¿Cuántos serían 20? ¿Cuál es el número? ¿Qué número es ese 20? 20. Ok, el ticket cuesta 20 euros. ¿Son los tickets o es el ticket? Si tenemos is. El ticket. El ticket, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden cambiar esto, puede ser 20 dólares, 20 chilenos pesos, 20, si, I don't know. La moneda puede cambiar, pero siempre va a ir el número, la cantidad antes. Y recuerden que la pregunta how much siempre se va a referir al dinero, al precio de las cosas. Ok, how long does it take, como dijimos anteriormente, hablaba de la distancia, ¿cierto? Del trayecto. Por ejemplo, este bus aparentemente es muy rápido y solo toma 30 minutes. ¿Cuántos eran 30 minutes? 30. 30. ¿Cuántos eran 30 minutos, chicos? Tenemos 20, dijimos 20, pero 30, ¿cuánto es eso? 30. 30, ok. ¿Cierto? Toma 30 minutos, ok. So, estas tres preguntitas son las que básicamente nosotros necesitamos cuando viajamos, lo básico, básico, para poder hacernos entender y preguntar cosas. Primero, ¿Cómo te llegas? ¿Cómo te llegas? Esto es para dirección, ¿cierto? O en este caso, la forma de transporte que vamos a utilizar. The second, how much is the ticket? How much is the trip? How much is the cualquier cosa? How much is the food? ¿Cuánto vale la comida? How much is the room hotel? La habitación del hotel, etc. Esto es para preguntar por el precio. How much? Ok. Recuerden la diferencia how much y how many. How many is contable. Ok. How much is incontable. Por eso se usa con el dinero. ¿Y algo más entero? Then we have the third. He says, how long does it take? ¿Cuánto tarde? Ok. Él se habla de las distancias. Ok. Then we have here very, very easily. ¿Cuál de estas tres preguntas, cierto, ocupamos para preguntar por el precio o el valor de las cosas? ¿Con cuál, cierto, de estas tres preguntas que vimos hoy? How much is it? Ok. How much is it? It's for the price. Es por el precio y por el valor de las cosas. Then, when we want to ask about the means of transportation, cuando queremos preguntar sobre la forma de transporte, ¿cuál de las preguntas debemos utilizar? To ask about the means of transportation. La segunda. ¿Cuál de estas tres preguntas debemos utilizar para preguntar, cierto, por la forma de transporte? La segunda. Ok. The second. No, one. Pucha, yo estaba viendo la de abajo. La de number two, right? This one. How do I get there? How do I get there? Cierto, habla de la forma del transporte, de la que vamos a utilizar. Y luego, la tercera, cuando yo quiero hablar sobre el tiempo, la duración, la distancia de las cosas, ¿con cuál puedo preguntar? How long does it take? Exactly. So, recuerden, forma de transporte, la primera. Precio de las cosas, la segunda. y la tercera es la distancia de los lugares, el tiempo que se va a demorar de llegar el bus hasta tal lado. Ok. ¿Está claro esto, chicos? ¿Está claro esto, this one? Yes. Yeah. Ok. So, here, using that, vamos, esta va a ser la tarea del día de hoy, ¿ok? Les voy a explicar en qué consiste. Ustedes acá, ¿qué tienen que hacer? Completar, ¿cierto? Pueden seguir esto, pueden usarlo ustedes de guía, ¿cierto? Donde tienen que completar este diálogo. Y aquí, ustedes tienen que completar tanto preguntas como respuestas, ¿ok? Recuerden, chicos, que las tareas, yo sé que David, Fernanda, ¿quién más me ha enviado tareas? Bueno, las personas que me envían tareas, ¿ok? Que las tengo acá registradas en mi nómina de tareas, recuerden, chicos, que todas esas tareitas, mini tareas que doy en todas las clases, suman, todo eso suma y va a ser una nota, ¿ok? Esta es de esa nota, ¿ok? Y ustedes tienen que rellenar aquí con las preguntas, las preguntas que vimos anteriormente y luego posibles respuestas, ¿ok? This is basically your homework for today, esa es la tarea del día de hoy, ¿ok? Pero vamos a continuar, ¿ok? So here in this one we have people who go to the school, estas son personas, ¿cierto? que viajan y que van a la escuela. ¿Qué tenemos que hacer acá? Básicamente, ¿cierto? Tenemos los nombres de las tres personas que entrevistan porque este es un programa de radio y luego tenemos que anotar, ¿cierto? La forma de transporte de cada uno and then the duration, la duración, ¿cierto? del viaje de cada una de estas personas, ¿ok? Pueden ir escribiendo las respuestas en el chat, ¿cierto? Ponen mi nombre para que el resto no vea sus respuestas, ¿ok? So this is what we're gonna do. ¿Esa es, profe? ¿Una? ¿Cómo? No, nada, profe. Olvídelo, olvídelo. Truck 97, Students Book, Unit 4, Page 109, Exercise 10. Hello, this is Vanessa from Local Radio. We're going to interview three children from our town to know how they get to school. Hello there, what's your name? Hello, my name is Jerry. How do you get to school, Jerry? How do I get to school? Well, I get there on foot. I walk slowly every day to school. It takes 10 minutes to arrive to my school. Okay, and what's your name? I'm Eva. And how do you get to school, Eva? To go to school every morning, I get on a bus at the bus station near my home. Then, I get off at the bus stop that is in front of my school. I travel for about 45 minutes. It is a long distance from home to my school. Oh, okay. And how do you get to school, Mr.? Harry. My name is Harry. From Monday to Friday, I go to school by bicycle. I ride my bike for 15 minutes. My school isn't far. It's very near. I don't need to take a bus. Thank you very much, children. Okay, guys. So remember lo que teníamos que es cierto buscar acá, cierto, de acuerdo a lo que decían estas personas entrevistadas, era la forma de transporte de cada una de ellas y el tiempo que duraba el viaje que ellos hacían desde su casa al colegio. Vamos a escucharlo por última vez y lo resolvemos, okay? Oops. Let's see. Truck 97, Students' Book, Unit 4, Page 109, Exercise 10. Hello. This is Vanessa from Local Radio. We're going to interview three children from our town to know how they get to school. Hello there. What's your name? Hello. My name is Jerry. How do you get to school, Jerry? How do I get to school? Well, I get there on foot. I walk slowly every day to school. It takes 10 minutes to arrive to my school. Okay. And what's your name? I'm Eva. And how do you get to school, Eva? To go to school every morning, I get on a bus at the bus station near my home. Then, I get off at the bus stop that is in front of my school. I travel for about 45 minutes. It is a long distance from home to my school. Oh, okay. And how do you get to school, Mr... Harry. My name is Harry. From Monday to Friday, I go to school by bicycle. I ride my bike for 15 minutes. My school isn't far. It's very near. I don't need to take a bus. Thank you very much, children. Okay, guys. So, the first guy, the first guy interview was Jerry. So, how did he go to school? ¿Cómo es cierto? Iba a la escuela? The first one, Jerry. ¿Caminando? Okay, on foot, ¿cierto? Él se iba caminando. And how long does it take him? ¿Cuánto tiempo tardaba el llegar a la escuela? Ten minutes. Ten minutes. Very good. Then we have Eva, right? Or Eva. Eva, Eva. Right? And how did she go to school? ¿Cómo iba ella al colegio? In bus. Bus. Okay, sí. Bus. By bus. Okay, remember. By bus. Okay, and how long did she take her? ¿Cuánto le tomaba a ella llegar cierto a su colegio? 45 minutes. Okay, and the last one was Harry. So, how did he go to the school? By bicycle. And how long was his trip? ¿Cuál largo era su viaje, cierto, al colegio en bicicleta? 55 minutes. 55 minutes? 55 minutos? Are you sure? Was it 55? Um, creo que eran cinco minutos. Five minutes? Okay. Okay. Five minutes. It is a long distance from home to my school. Oh, okay. And how do you get to school, Mr.? Harry. My name is Harry. From Monday to Friday, I go to school by bicycle. I ride my bike for 15 minutes. My school isn't far. It's very near. I don't need to take... What was the number? ¿Cuál número dijo el niño? Fifteen. Fifteen, right? He said 15 minutos le toma a él desde su casa, cierto, al colegio. Okay, guys. Como yo les dije anteriormente, la tarea, cierto, es esta, completar, cierto, con las preguntas y posibles respuestas. Ustedes se pueden guiar, cierto, de acuerdo a esta comic strip que vimos acá donde salían, cierto, las preguntas y algunas respuestas. All right? So this is the homework for today. Esta es la tarea del día de hoy. Me la tienen que enviar a mi email. Y recuerden, chicos, los que no han hecho su prueba, por favor, háganlo, si no, después se les va a juntar con el resto y va a ser a super disaster. ¿Ok? ¿Tienen preguntas, dudas, chicos, respecto a lo que tienen que hacer en la tarea? ¿No?